El sábado pasado las gafas, los bloqueadores y hasta los plotis robaron cámara en los balnearios de Puebla. Disfrutar de un balneario en Sábado de Gloria es casi obligatorio para los mexicanos. A nadar, a que se diviertan los niños, a pasar un rato en familia. Según esta tradición católica que inició hace varios siglos, mojarse en Sábado de Gloria significa purificarse espiritualmente y mostrar arrepentimiento por los pecados. Representa los bautismos comunitarios que se realizaban durante el Imperio Romano, pero estas raíces poco a poco se han ido olvidando hasta convertirse en solo un momento de diversión. Muy bien aquí, divirtiéndonos un rato en este buen día. ¿Estás con tu familia? Sí, con mi bebé y con mi esposo, aquí andamos un rato. Sí, aquí venimos, aquí en ese lugar porque se pone muy bueno. En esta época los balnearios se convierten en auténticas pasarelas. Hay quienes vienen decididas a mostrar sus esculturales cuerpos y subirle la temperatura al que se deje. Vamos a checar primero qué encontramos, a quiénes encontramos y qué nos pueden invitar. Mientras unos se broncean, otros tiemblan de frío, pero la fama es algo que deslumbra a cualquiera, como a esta señorita que apenas vio nuestras cámaras y aprovechó para saludar al público. ¡Hola! ¡Hola cámara! Hubo quienes instalaron sus casas de campaña, otros que cargaron con el tendedero y los anafres. Y como bien lo dice el dicho, el corazón no envejece, la piel es la que se arruga. Esta pareja apenas escuchó música e improvisó la pista de baile. En este sábado de gloria, los pueblanos disfrutaron en familia y con amigos un buen chapuzón. Keila Funes, Imagen Noticias Puebla. ¡Hola!